¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video donde ahora les quiero enseñar las primeras imágenes oficiales del nuevo Red Bull de Fórmula 1 RB16V y bueno como todos sabemos este será el último vehículo de la escudería austriaca con motor Honda y bueno como todos sabemos Honda se retira de la Fórmula 1 a finales de este 2021 y bueno como todos sabemos además Red Bull como yo ya les dije estrena nuevos patrocinadores como yo ya les dije lo mismo de siempre de Checo Pérez que son Claro y Telcel a través de la empresa a través de la empresa América Móvil y bueno y como todos sabemos tiene nuevos auspiciadores al igual que Checo Pérez que son aparte de la marca de América Móvil que son Claro y Telcel están también Interprotección están también también está Cava que es una empresa de compra y venta de automóviles está también Unifin que es una empresa Unifin que es una empresa financiera de México y está también Banorte que es un banco también mexicano y bueno y esos son todos los nuevos patrocinadores tanto de Checo Pérez como de Red Bull Racing y bueno y además como todos sabemos Max Verstappen continuará siendo piloto de la escudería austriaca para este año 2021 y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver el automóvil desde el costado izquierdo y viendo la parte frontal y acá podemos ver la parte frontal de esta máquina bueno y acá podemos ver que está y acá podemos ver un detalle del alerón delantero bueno y además quiero decirles que Infinitum también se suma que también es de América Móvil también se suma a ser el nuevo sponsor de la escudería Red Bull Racing bueno y bueno y acá podemos ver la y acá podemos ver en detalle por ejemplo lo que es la cubierta del motor bueno y acá nuevamente un detalle de la nuevamente un detalle de la trompa del alerón frontal del vehículo y bueno bueno y quiero decirles que bueno como todos sabemos como sponsor desaparecen AT&T y también desaparece Aston Martin este último que era su patrocinador hasta el año anterior vuelve esta misma marca automotriz de lujo vuelve esta vez como escudería de Fórmula 1 después de más de 70 años y bueno no quiero decir más de 60 años y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao e verles Camifuera